¡Hola a todos! Un gusto tenerlos nuevamente por acá. Yo soy Lumari y me presento por si tú no me conoces. Hoy te invito a que me acompañe porque te tengo 5 ideas súper sencillas y lindas para este otoño. Yo espero que estas ideas te gusten, te agrade y te puedas quedar hasta el final para que la veas todo. ¡Y comenzamos! En esta idea número 1 voy a comenzar mostrándote esta hermosa base y con estas hermosas ramas otoñales muy coloridas pero muy sencillas a la vez. Lo vamos a colocar aquí de esta manera, algo bien sencillo, seguido al ladito con estos libros que nos pueden faltar en una decoración. Y vamos a acomodarlo así, medio viradito. Y sobre los libros vamos a acomodar esta hermosa ardillita que es una vela. Ese es un color marroncito. Y como es una vela vamos a ponerle esta campanita así, como a recostada del libro. Y mira que lindo se ve. Y a la parte de abajo pondré un libro también. Y sobre el libro vamos a colocarle 3 calabazas de diferentes colores. Y ustedes van a ver que combinación más linda y sencillo a la vez queda esta decoración. Díganme ustedes que tal les pareció. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Idea número 2. Te muestro este hermoso base en cristales. Coloqué agua para que las flores se vieran naturales. Estas son unas magnolias. Mira que lindo está este color. Es un naranja muy bonito que se distingue tanto en el otoño a la vez se ve bien delicado y suavecito también. Y mira que hermoso se ve. Sencillito, solamente con dos ramas. Pondré esta bellota así al ladito, recostadito. Y pondré un libro blanco al otro extremo de la mesa. Y sobre el libro pondré esta base en color ámbar con una vela que ella enciende de batería. Y se ve muy bonita a ponerlas ahí. Se ve como bien acogedor el lugar. Y abajo pondré esta base con unas calabazas y unas ramitas o unas hojitas en verde. Y así sería la segunda idea. Digamos ustedes qué tal les pareció. Número tres. Nos vamos con un poquito más de color. Estas ramas son del Dollar Tree. Se las enseñé en el video de compra anterior. Y mira que lindas están. Súper bonitas. Y el color también otoñal. Vamos a colocarlas aquí así. Y al ladito unos portavasos que también son bien importantes. Y vamos a colocar estos portabelas que también son del Dollar Tree. Junto con las velas también. Mira que lindo se ve estos candelabros. Y combina muy bien el negro con el tono de las ramas. Me encanta como se ve abajo. Puedo poner un libro blanco. Y sobre el libro vamos a colocar este bowl. Y unas calabazas con unas como bellotitas. Y unas piñitas. Y eso sería todo en esta idea. Díganme ustedes cómo les pareció esta tercera idea. Díganme ustedes cómo les pareció esta tercera idea. En la idea número 4 vamos con este color naranja y blanco. Que es el color tradicional en el otoño. Siempre va a existir. Y hay personas que les gusta mucho este color. Y vamos a ponerle al ladito este cuadrito también. Bien sencillito. Y a la parte de abajo vamos a colocar unos libros. Y sobre el libro vamos a colocarle esta calabacita también en un color como naranja. Pero más quemadito. Esta idea es algo tradicional. Díganme ustedes cuál ha sido su favorita. La idea número 5 va a ser una idea súper, súper sencilla. Ya ustedes van a ver las ramas. Mira qué sencillez. Le pude haber puesto más pero quise ponerle poquita para darle más atención a lo que es las velas con los candelabros. Que es un color naranja junto al honguito que tiene al lado el jarrón. Se ve muy bonito y muy otoñal. Y abajo pondré unos libros. Y sobre el libro vamos a poner esta pieza. Como ustedes pueden ver aquí en esta idea no hay calabaza. Simplemente el color y el honguito. Y así sería todo de esta idea. Esperando que haya sido de todo tu agrado. Gracias por quedarte hasta el final. Compártete bien si te gustó y déjame ese like. Nos veremos muy pronto. Cuídense mucho. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!